Perdón la tarde. Siéntate. Está rota. Hola. Bienvenidas al Departamento Federal de Corrección, donde luchamos por mantener instalaciones seguras, salubres y también rentables. Pero basta de políticas. Ahora vamos a lo importante. Van a tener ideas suicidas, con frecuencia. Algunos días no pensarán en otra cosa. Hazlo, van a decir. ¡Termínalo! ¡Vamos! Sí, lo hará. Yo tengo una pregunta, de hecho. Hoy solo vengo como una formalidad. ¡Termínalo! ¡Plates! Todo estará bien. ¡Termínalo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.